Hola Heiner y efectivamente me encuentro con la doctora Gemma Pérez quien estará abordando conmigo un importante tema y se trata precisamente de los niños que son adictos a los teléfonos móviles pero cuáles son estos efectos negativos que podemos encontrar en nuestros hijos en esos niños al darles un teléfono móvil Muy buenos días doctora, bienvenida una vez más a Acción 10 en la Mañana Vamos a hacer un recordatorio cuando íbamos a la clase de ciencias naturales en nuestra primaria y mirábamos nuestro cerebro el cerebro está compuesto por muchas neuronas y en las neuronas hay neurotransmisores existen más de 100 neurotransmisores pero vamos a hablar de dos de la dopamina y la serotonina ¿Qué es la dopamina? La dopamina es un neurotransmisor que nos ayuda a los movimientos, a tener concentración y sobre todo al placer que nosotros sentimos en las diferentes actividades que hacemos pero ¿qué pasa eso en nuestro cerebro? Los niños cuando usted viene y le entrega un teléfono y ellos empiezan a jugar y empiezan a estar en los videojuegos la dopamina se eleva y a elevarse a la hora que las neuronas empiezan a conectarse no tienen una buena residencia entonces no conectan es decir, si la luz se va y viene en potencia muchos de los artefactos tienden a fregarse igual pasa con el cerebro cuando los niños pasan horas y horas jugando no hay conectividad de una neurona a la otra y por eso pierden la movilidad pierden la concentración ¿De dónde salen estos estudios? La Universidad de Harvard tiene ya más de 20 años de estar estudiándolo existe una maestra que se llama Carolina Pérez y un doctor que se llama Joel Spence que ha hecho un estudio profundo del daño cerebral que tiene el teléfono que viene siendo el impacto como que le des una cantidad de un churro de marihuana al cerebro obviamente no lo vemos en la sangre pero sí a nivel de impacto de cerebro ¿Qué consecuencias físicas y emocionales podemos encontrar en nuestro hijo al nosotros como padres estarle dando este tipo de artefactos? Primeramente pierden la movilidad ¿Tú has visto a los niños de ahora? Prefieren estar en el teléfono que estar jugando entonces estamos miren, el instrumento del teléfono si le das un buen uso, excelente por ejemplo, las clases virtuales entonces el niño está ahorita con el teléfono, con la tablet y eso es algo positivo ese es el buen uso el detalle es que los padres de ahora para que no esté molestando el niño le entregan el teléfono y el teléfono viene siendo el papá de los niños y desde edades muy tempranas doctora, yo veo padres de familias que prestan su teléfono móvil a niños de un año, dos años ¿Qué consecuencias podemos tener también en estos niños que desde temprana edad ya están haciendo uso de teléfonos móviles? Temprana edad me refiero a un año, dos años bloquea totalmente lo que es el aprendizaje y hay una área que nosotros tenemos en el occipital en la parte occipital que es la parte de nuestras emociones que es la parte caritativa que tenemos los seres humanos al estar con tanto teléfono y tanto teléfono perdemos esa caridad por el otro por eso la sociedad de ahora es indiferente ante el dolor te puede ver que tienes un accidente y lo que hace es sacar el teléfono y empezar a agravar el dolor de la otra persona en vez de ayudar y brindarle la mano o ver que se hace tras esa emergencia entonces el uso de teléfonos es un tema tan delicado que los padres de familia tienen que empezar a hacer conciencia de que nosotros porque nos vendieron de que era bueno tener teléfonos y darle tecnología a nuestros hijos no lo hemos sabido aprovechar y nuestros hijos se les está dañando su cerebro no están aprendiendo a nivel de su movilidad de su desarrollo físico lo están perdiendo y estamos teniendo problemas en las aulas de clases porque el muchacho está más pendiente del teléfono que de lo que debe de estar aprendiendo cuando el maestro está dando clases correcto y con esto no estamos diciendo que el hecho de que usen el teléfono móvil sea malo definitivamente que la tecnología no es mala sin embargo hay que darle y saber dar un buen uso a este tipo de así es hay que darle un buen uso y cuando por eso hablaba de las clases virtuales eso es excelente por ejemplo un tiktok póngale que usted va a bailar con su hijo eso ayuda a la serotonina y hace un momento alegre en familia pero usted está supervisando lo que está haciendo su hijo o su hija pero si no lo supervisa y le deja el teléfono hoy en día hay enlaces que los mandan al whatsapp y ahí detrás del whatsapp podemos encontrar personas adultas al cual estén chateando a su hijo menor mi gran consejo es para usted padre de familia supervisa lo que está haciendo su hijo los teléfonos no son regalo para los niños y como usted decía hay niños de un año que tú vas a los restaurantes y miran como están los pobrecitos así parecen zombies viendo los videos los padres están conversando y uno debe de volver a retomar el rol de padre usted es padre de familia usted le debe de dar tiempo de calidad a su hijo y tiempo de calidad es viéndote a los ojos cómo estás cómo amaneciste si hay que ir al piso a jugar vayan a jugar pero no le demos teléfono definitivamente en estos casos es una responsabilidad del padre de familia sabemos que un niño pues de un año o dos años esa edad no tiene responsabilidades así que como usted ya decía hacer conciencia en torno a este tipo de casos muchísimas gracias doctora Gemma Pérez por habernos acompañado te enseñan que la sub 2 y la buck están